Ahora, esta semana, Paulo Guerrero ha hecho noticia, pero no por algún logro deportivo. El goleador histórico de la Selección Nacional celebró a lo grande sus 36 años en medio de las restricciones por la pandemia. Esto, por supuesto, ha generado un sinnúmero de críticas y cuestionamientos sobre su actuar. Bueno, Dayana Chávez también nos cuenta todo sobre esta fiesta en la siguiente nota. Fue un tonazo, orquesta en vivo, gente bailando por horas y el respectivo Happy Verde en voz de la salsera del momento. Paolo Guerrero tiró la casa por la ventana en su cumpleaños número 38. Solo se le pasó un detalle. Sí, estamos en medio de una pandemia y con una ola de contagios de la variante Omicron. Al delantero y sus decenas de invitados se les olvidaron las mascarillas, la distancia social y la orden del Estado de suspender las reuniones sociales. Además, ¿usted cree que en la entrada se haya exigido a cada invitado mostrar su carnet de vacunación? A continuación, conozca todos los detalles del escándalo que no ha quedado solo en las páginas deportivas o de espectáculos, sino que ha llegado hasta oídos del mismísimo ministro de salud. José Paolo Guerrero González nació un primero de enero de 1984 y después de celebrar el año nuevo, su cumpleaños siempre es el acontecimiento del mes. Para festejar sus 38 años, familiares y amigos fueron convocados a este local de Lurín. La temática era el lejano oeste, todos debían ir vestidos como vaqueros y el rey de la noche tenía puesta la indumentaria requerida. Las orquestas empezaron a calentar el ambiente cuando todavía se dejaba ver la luz del día. La música sonaba y la gente iba llegando, reuniéndose a ver el espectáculo artístico. Como se aprecia en los videos colgados en redes sociales, Michael Blanco y su salsa mayor fueron los primeros en deleitar a los presentes. Miren nada más cómo gozaban todos, con sus botas y sombreros bien puestos, bailando sin pensar dónde habrán dejado el cubrebocas. Era la hora del bailetón. Alondra García Miró sacó los pasos prohibidos y dejó el alma en la pista junto a su amado. El sonero interpretaba tremenda pinta y los tórtolos demostraban que estaban allí para vivir la vida sin pensar en el mañana o en el toque de queda. La fiesta estaba en uno de sus mejores momentos. Hombres y mujeres bailaban a escasos metros del escenario y de los artistas. Allí también quería estar el futbolista y no dudó en acercarse al cantante principal para pedirle unos pasitos. Estaba tan alegre por cumplir un año más que bailaba sin ningún temor. También quiso cantar. Solo allí notamos algo de protección. Pero al parecer no era sanitaria. Uno de sus amigos impide que se le acerquen al futbolista para que tenga espacio y demuestre su talento con la música. Cada video subido al internet parece grabado antes del 2020, cuando no había un virus mortal entre nosotros. Vemos de todo, menos protocolos de salubridad. Yoshi Marjotun, el mejor bailarín de la blanqui roja, no podía perderse el momento de mover el esqueleto. Al ritmo de Lola Lola, menió hasta abajo junto al cumpleañero. Al mismo estilo de sus celebraciones en los camerinos tras un triunfo, así bailaron los deportistas en medio del alegre y despreocupado tumulto. Pero el plato fuerte estaba por llegar. Daniela Darkurt se robó todas las miradas y los aplausos del respetable. No solo cantó, sino que también bailó sus temas más sonados, a pesar de que hace unos días salió de su cuarentena tras dar positivo para COVID-19. La más contenta con la presentación de la cantante era Alondra García Amigo. Ella junto a sus amigas coreaba a viva voz los temas de Daniela. La sonera aprovechó para tomarse foto con todos los presentes. Con el compadre Jefferson Farfán, con Edison Flores y su esposa Ana Siucho, con Josimar Yocún y su esposa, y con Doña Beta, a quien le dedicó palabras de respeto y admiración. La presencia de la salsera emocionó al agasajado e intercambiaron muestras de afecto. Daniela fue la encargada de cantar el Happy Birthday frente a la hermosa torta de tres pisos que no tenía velas en ese momento. Motivo que hizo renegar a Doña Beta, que no dejó de lado su cartera mientras le cantaban a su engreído. Finalmente llegaron las velas y Paolo Guerrero sopló sin miedo, como muchos no lo han hecho en estos dos años de pandemia. Se acabó la fiesta, pero empezaron los problemas. Los primeros en sufrir las consecuencias fueron los dueños del local. El municipio de Lurín clausuró el lugar donde se había realizado el cumpleaños del capitán. Siempre y cuando tenemos que tener en claro que ese es el inicio del procedimiento. Pero siempre, una vez que se sancione, la sanción tiene una multa pecuniaria de dos UITs. Son dos unidades impositivas tributarias, cada unidad que está a 4.400. La señora Villastana Yabar Milagros, misma persona a la que se le ha escribido todos los documentos municipales, y se ha dado inicio el procedimiento sancionado a esta persona. Este procedimiento fue realizado dos días después del evento, luego de estallado el escándalo. ¿Por qué no llegaron antes? Según los representantes ediles, les faltaron manos. Nosotros, en base a nuestras facultades y en nuestro trabajo, hemos intentado abarcar toda la mayor parte de los eventos y paralizarlos como corresponde. Sin embargo, lamentablemente no hemos podido llegar a esta sección de la vía, pero eso no ha imposibilitado de poder iniciar el procedimiento como corresponde. El siguiente en ser cuestionado por lo sucedido fue Ricardo Gareca. En cuanto puso un pie en el aeropuerto peruano, fue consultado por la celebración de su seleccionado. Hay que dejar a la gente ya hacer su vida, hay que dejar a la gente ya hacer su vida, ya hay que dejarla hacer su vida. Y ustedes son los encargados también, porque se da una información que creo que está bien, o sea, ustedes tienen que informar a la gente, no tienen que cundir el pánico tampoco, o sea, es importante que nosotros empecemos a hacer una vida normal, y cada uno es dueño de cuidar su vida. Esta no es la primera vez que el Tigre respalda a sus jugadores después de que hayan roto los protocolos de bioseguridad fuera del campo. Lo hizo tras el cumpleaños de Jefferson Farfán. Un momento de divertimento, un momento donde uno se tiene que despejar la cabeza. Yo no justifico nada, lo único que digo nada más que ya de todo esto ya vamos para dos años. Entonces la gente dentro de dos años, lógicamente que está cansada de muchas cosas. Estoy en una etapa en la cual debo entender por qué se dan las circunstancias. Entonces, si la gente está cansada de todo esto, y bueno, cada uno la afronta como puede. Y también cuando Cris en Cueva fue grabado en una reunión previa a la Copa América. Es un tema privado eso, más que nada, donde no, ya no, solamente estoy enfocado en el partido nada más. Lo cierto es que el virus ya está en su equipo, pues dos seleccionados dieron positivo para COVID a pocos días de los partidos amistosos ante Jamaica y Panamá. Néstor Bonillo, preparador físico del equipo de todos, también respondió. No vamos a negar la influencia que tiene esta situación. Afortunadamente son prácticamente asintomáticos, son síntomas muy leves que rápidamente vuelven a estar en un campo pudiendo entrenar. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, también se pronunció sobre el tema que ha generado múltiples titulares. Es importante vacunarnos, es importante cuidarnos y recordar que este virus, primero, todavía sigue predominando la variante Delta en nuestro país, es una variante que es letal. El protagonista de todo este boom mediático era el más indicado para hablar después de lo sucedido. Sin embargo, Paolo Guerrero dio estas escuetas palabras frente a la videna. En algún momento me manifiesto, te lo haré saber. Ahorita, hace un rato no te pude responder porque si llegaba tarde tenía que entrenarme, me estaban esperando. Ya, pero en medio de las críticas, tú tranquilo, estás en medio de las críticas de todo lo que ha pasado. En algún momento me manifiesto, te lo haré saber a ti y tú vas a ser el primero. En algún momento me manifiesto, te lo haré saber. El capitán es esquivo a responder por sus celebraciones a lo grande. En el 2021 estuvo en Brasil y no hubo registro de una fiesta, pero en los años anteriores el depredador ha hecho gala de su gusto por la parranda. En el 2020 también bailó hasta el amanecer junto a su adorada Alondra, festejando sin imaginar que a los meses empezaría la pandemia. En el 2019 faltaba pocos meses para cumplir su sanción impuesta por el TAS y como no podía jugar, se dedicó a bailar. En el 2018 la pasó en Brasil junto a su enamorada de ese entonces, Taísa Leal, pero un año antes, en el 2017, celebraba junto a otra rubia, Leslie Show. En ese entonces, Doña Peta salió a defender a su retoño tras las imágenes de tremenda juerga. No hay duda de que a Paolo Guerrero le gusta pasarla de lo mejor. en todos sus cumpleaños, pero estamos en medio de una pandemia y debemos cuidarnos para volver a celebrar la vida.